Bien, la ayuda es muy fácil, simplemente escribimos aquí ayuda y ya nos dicen las distintas opciones que tiene, ¿de acuerdo? Obtener ayuda, etc. Y ya por aquí nos podemos buscar la vida también. ¿Qué más sabía por aquí? Ahí ya nos va a dar distintas opciones de contenido, índice, etc. Bien, el comando ejecutar que ya lo hemos visto antes. Y ahora vamos a crear un... bueno, cerrar sesión, reiniciar, apagar y actualizar el equipo, eso va aquí, ¿vale? Eso va aquí, le damos aquí y aquí nos aparece suspender, apagar, reiniciar y actualizar, ¿vale? Cuando sale aquí un pilotito rojo es para actualizar, actualizar y apagar o actualizar y reiniciar. Bien, y ahora vamos a terminar esta práctica simplemente haciendo, creando un ícono de acceso directo. Un ícono de acceso directo es, ponemos, para no tener que buscar el programa, pues ponemos... Es un ícono que simplemente sabe dónde está otro programa, nos accede directamente sin tener que buscarlo. Entonces nos vamos al modo extendido y nos llevamos al escritorio. Esto lo minimizamos. Vamos al escritorio y si nosotros queremos que el ordenador automáticamente nos busque, por ejemplo, pues el ACES, que es una base de datos, pues en vez de tener que buscarlo, lo arrastramos y lo pinchamos aquí, y ya está. Es un ícono que sabe dónde está otro ícono o otro programa. Bueno, y con esto y un bizcocho creo que queda terminada la práctica del tema 4, ¿eh? Porque lo hemos visto casi todo esto, cerrar sesión, reiniciar, apagar y actualizar, el equipo eso es muy fácil. Eso es inicio simplemente, le damos aquí el interruptor este, ¿eh? Y aquí nos aparece. Inicio apagado. Aquí nos aparecen las distintas opciones que tenemos. Suspender, suspender hasta que volvamos, si vamos al bar a tomar una caña y dejamos el equipo en suspenso, sin apagarlo. Cuando venimos, cuando venimos, le metemos la contraseña y seguimos trabajando. Apagar se apaga y reiniciar, si tenemos algún error lo reiniciamos para que vuelva todo a su punto normal, si tenemos un bloqueo o alguna cosa. Y las actualizaciones aparecen en un puntito rojo, nos da la opción de apagar y actualizar o apagar y reiniciar, ¿vale? Y bueno, le doy un repasito a esto por si ha quedado algo. Y con esto y un bizcocho, pues ha quedado la práctica totalmente actualizada y hecha. Que algunos pensarían, ¡uh! que no va a saber hacerlo. Esto lo tengo yo olvidado ya. Y ya ni me acuerdo, pero lo repaso otra vez. Esto lo di yo hace ya 7 o 8 años, estos cursos. A un montón de chicas, separadas, solteras. 10 chicas, un muchacho. En fin, que he dado varios cursos a empresas, trabajadores. Pero en fin, que la mayoría de veces siempre ha habido más mujeres que hombres. A título de curiosidad, ¿vale? Bien, pues está todo. La papelera que la hemos visto, mis documentos, el menú inicio. Abrir inicio, esto ya lo hemos hecho. Que hemos dicho que para... Que un programa empiece automáticamente cuando se arranca Windows. La barra de tarea y el comando configuración de la barra. Pues el comando configuración de la barra puede estar por aquí. Este es el famoso cartama. Que si le hablamos al micrófono. Pues también nos busca alguna cosa. A ver si da tiempo, sin que se acabe el vídeo. Y funciona como el Siri o como el OK Google. ¿De acuerdo? Bien. Aquí nos aparecían también algunos iconos. Pequeños. Todos los que tenemos abiertos. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo de... Las tareas que tenemos iniciadas. Que también nos aparece aquí. Y podemos ir directamente a ellas. ¿Vale? Estas son las tareas que tenemos. Esta es la página web que pusimos antes. Que no le dio tiempo porque se cortó ya el programa. Que es la mía.